Muy bien, muy bien. Estamos acá, Guille, en un local muy especial, muy especial de Capital Federal, de Villacrespo, donde compran y venden camisetas, muchas de ellas, de todo tipo de fútbol, pero muchas de ellas, y esta es la particularidad de este lugar, usadas por jugadores, y jugadores de todas las épocas. Vamos a mostrarte un poco, te puse acá la de Enzo Pérez, en primer plano, para vos, pero hay de todas. Ahí tenés una de Falcao, botines de James Rodríguez, y ahora vas a pasar por una de Messi. Muy buena. Y mirá, mirá el detalle de 16 de junio 2018, Argentina contra Islandia, el debut de Argentina del Mundial. Estamos con Ricardo, que es el dueño de este lugar, y la primera pregunta que se sale, se sale ya. ¿Cómo las conseguiste? ¿Cómo empezaste a armar esto? ¿Cómo conseguiste las primeras? Yo trabajo con camisetas de fútbol del año 2003, más o menos. Siempre vendimos lo que básicamente es ropa con etiqueta, lo que vas a una casa de deporte y lo vendés, hasta que un día se me ocurrió empezar a ponerles números, empezar a ponerles parches. ¿Ser algo más distinto de lo que venden en los locales de deporte? Algo diferente a lo que venden en todos los locales. Mirá. Y bueno, nada, tengo un amigo en Porto Alegre, que también compra y vende camisetas, nosotros compramos camisetas usadas también, cambiamos también. Me dijo, che, fijate que esta idea en Argentina va a funcionar, funciona acá en Brasil, en Argentina funciona seguro. Y hace un año más o menos que estamos acá y nada, empezamos con los percheros, más o menos 20 percheros y hoy ya tenemos bastante más. ¿Cuántos, sin dar nombres, cuánto es el público que viene acá a comprar por comprar, a vender por vender una que tiene? ¿Y cuántos son los exjugadores o mismos jugadores que vienen a vender sus camisetas que ya no usan o que quieren desprendérsela? Y nosotros acá recibimos gente todo el tiempo. Abrimos de 10.30 a 19.